¡Suscríbete al canal! Me metí a trabajar a una cantina, pero de puros mudos, no dejaban entrar a nadie si no era mudo, me metí a trabajar, le dije, oye cabrón, también voy a chambear, pero cómo les voy a entender a esos cabrones si están mudos, dice, pues fácil cabrón, caballo, vaso y tarro, dije, ah, está fácil, ahorita, ahí estaban todos los pinches mudos, caballito, tarro, vaso, no, pues ahí estoy en chinga, de volar los atendí, hoy espero como a las tres horas, todos los pinches mudos como locos, cabrón. Le digo, oye cabrón, pinches mudos, ya se volvieron locos, dice, dice el cabrón, dice, no güey, es que ya están pedos, están cantando. Había un pinche mudos que nomás le hacía así al cabrón, le dije, oye, ese pinche mudos, ¿por qué le hace así? Dice, es que es de Monterrey, le está haciendo, ajú, hijo de la chinga. Ay, pinche gente de Monterrey, todos los hijos de la chingada, y dicen, no semos codos, hemos administrado. Ah, no, son muy codos. Ya sabes cómo se empedan los de Monterrey. No. Ya, le dan vueltas un poste, vueltas y vueltas y vueltas hasta que caen pedos los cabrones. Oye, ¿y para curársela? Pues al revés, pendejo. Esos cabrones son tan codos que no van a misa al templo. ¿Cómo? Cabrones la ven por tele. ¿Y eso pa' qué? Los hijos de la chinga, nomás que son mañosos. ¿Por qué? Cabrones, cuando pasas de la charola, le cambian los hijos de la chinga pa' no dar. Ay, no, si son codos. Son codos, cabrón. Oyes, cabrón, ¿cómo serán de co... Ya sabes el cerro de la silla, ¿por qué está así? No. Pues un cabrón, no se le perdió un pinche peso, lo sigue buscando, cabrón. ¿Estás cargándole? Hijo. Hombre, son hijos de la chinga. Y por eso tienen la... Pues sí, sí tienen. Son ricos los cabrones, mamá. Sí. Oye, Piero, ¿no te quieres hacer rico? Así como los de Monterrey, ¿y cómo me hago rico? Bien fácil. A ver. Mira, con un peso, con un peso, cabrón, y un disco del Piporro te hace rico. ¿Cómo un peso y un disco del Piporro? Sí, mira, con el peso compras una vela, te la pones en el talón, pones el disco del Piporro y hágalo que doña Lola, no baila sola. No, no, mejor sigo pobre, mejor sigo pobre, mejor. No, no, no. Te hace rico, cabrón. No, no, no. De esas riquezas no. Son codos, los hijos de la chingada. ¿Cómo serán los cabrones de codos? Que cuando se casan, se chingan a la cuñada para no gastar a la vieja. Ay, hijos de la chingada. No, ya. Hombre, el otro día, un cabrón de Monterrey, este, un chiquillo. Apá, apá, ¿qué crees, apá? Me ahorré siete pesos. ¿Por qué, mijo? Pues es que me vine a pata detrás de un camión. Me ahorré siete pesos. Siete pesos, sí. Dice el papá. Ah, muchacho pendejo. Pues sí. Cabrón, se hubiera venido detrás de un taxi y se ahorra cincuenta. Ay, hijo de... No, sí son. Mira, el otro día, me andaba en Monterrey. Y me andaba paseando ahí por la calle Madera. Ah, la Madera, sí, la avenida. Sí, iba caminando. Y uno de Monterrey que se avienta un pedo. Ay, joder. Atrás del libro un chilango. Ah, mía. Le dice el chilango, oye, hijo, te tiraste un pedo. Dicen, hombre, güey, se me salió. Aquí en Monterrey no tiramos nada. Ay, hijo de... No, sí, están gruesos. Ya sabes cómo usan el viagra los de Monterrey. El viagra. El viagra. Viagra. De la pastillita que tú usas. Ah, de la... Ah, sí. De la que te chingas. ¿Te la chingas toda? No, nomás. ¿Nomás la mitad? Pues medio palo. Bueno, pero eso lo disfruto. Mirá, ya sabes por qué es azul la pastilla. No. Es que es palpitufo. Ay, hijo de la chinga. No, estás gruesos. Y se la toman completa y luego cantan aquella canzón. Tengo el pájaro azul. Oye, tira los de Monterrey, sacan la pastilla y le hacen así, irá. Para el ratito. Ah, hasta en eso ahorran. Oye, güey, déjate platico de las chambas, cabrón. Luego me dieron chamba con un chino. ¿Un chino? En una panadería. Ah, órale. Me dice el chino. ¡Ah, cabrón! ¡Huey, vente chingale! ¡Huey, cabrón! ¡Vente chingale! ¡Sélele pan! ¡Sélele pan y le come! ¡Élele bísquete! ¡Árale! ¿Le qué? ¡Le bísquete! Sí. Digo, ¿qué es eso? Dice, unos panes redonditos así con un ombliguito en medio. Ah, sí, sí, sí. Dije, ¿cuál bísquete, cabrón? Aquí les decimos jotos. ¿Y es por qué? Pues están salados los cabrones. Eso sí. Oye, no me dejó el pinche chino en la panadería sola. Sí. Con una bola de masa. Ándale. Dije, ¿y ahora cómo se hace esta chingadera? Dije, ah, ya sé cómo, cabrón. ¿Eh? Sí. Bolita de masa y a la panza. ¡Uy, ya su madre! ¿Eh? Bolita de masa y a la panza. ¡Rápido! Oye, es de bolada, llene como tres charolas. No llegó el pinche chino y medio. ¡Ande, cabrón! ¡Eh, cabrón! ¡Dómele chingala! Pinche cochino, cabrón, le pan y le comé. Cabrón, chingale tu male. Ah. Y me corrió el cabrón. ¡Oh, qué vale! Y eso que no vio cuando hacía las donas. ¡Ja, ja, ja! ¡Híjole! ¡Eh, con una botella! ¡Ah! Cabrón, si es con lo que estás pensando, me sale rosca de reyes. ¡Ja, ja, ja! Ya te digo, no, pues luego ya crecí. ¡Eh! Me casé. ¡Órale! Me casé con la condición que la vieja fuera señorita. ¡Ah, pues claro! Sí. Que pinche vieja no era. ¿Y luego? Se fue con una amiga. Le dice a la amiga, oye, fíjate que pinche ruso no se casa conmigo si no soy señorita. No sé. Le dice la amiga, pues no seas pendeja, compra medio kilo de pólvora y te lo retacas en la Josefa. ¿La Josefa? La Josefa. Por eso. La Pepa. ¡Ja, ja, ja! Ya, sí, sí, sí. Y en la noche ya sabrás, yo caliente y con la fricción que explota la pinche pólvora. ¡Ay, joder! Tomasio, yo quiso ¡pum! Le digo, ¿qué fue eso? Dice, es mi virginidad que voló al cielo. ¡Ja, ja, ja! Le digo, pues alcanza la cabrona que se llevó mis huevos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues total que nos casamos. Nos fuimos a la luna de mierda. ¡Órale! En el rancho. Pues cual pinche caro. Arriba de una burra. ¡Anda de una burra! Ya vieja la pinche burra. Ya vieja la burra. Le digo, súbase a la burra. Y arriba de la burra le digo a la vieja. Vieja, ¿no creaste en la reencarnación? ¿Cómo que en la reencarnación? Le digo, sí, en la reencarnación. Ve esos puercos que están allá los cabrones. Son sus hermanos que mataron por gachos a los hijos de la chingada. Sí. Esa es la reencarnación. Sí, sí. Ve esos cuervos que están trepados en la cerca. Son sus primos que mataron por culeros a los güeyes. Esa es la reencarnación. Y empieza a llorar la vieja. Ah, chingueso. Y güey, tele, llora porque llora. Dices que me da cierta pena que vayamos montados en tu chingada, madre. Ay, hijo de la chingada. No, y sí la entendí. Súbase a la burra, hija de la chingada. Y arriba de la burra me dieron ganas de ponerle los aretes al macuco. Órale. Le digo, vieja, bájese de la burra. ¿Para qué? Le digo, aquí mero le vamos a poner la peluca a Lupillo Rivera. Eso. Dice la vieja, no se va a poder porque es que ando mala. Me llegó Juan Colorado. No, por favor. Súbase a la burra y adelante que se me enoje a don Panchito otra vez. Le digo, bájese de la burra. Dice la vieja, dice, yo le dije que ando mala, que me llegó Juan Colorado. Le digo, no le hace, me voy a ir por el anillo periférico. Dice, tampoco se va a poder porque es que tengo almorranas. Súbase a la burra y adelante que me encabrone. Bájese de la burra. Yo le dije que ando mala, que me llegó Juan Colorado y tengo almorranas. Digo, me sale que tiene anginas y le parto la madre, hija de la chingada.